Tú que esperaste la espiga Como espera la hoja al viento Tú que le distes tu aliento Y el oro de tu fatiga Que gritaste ¡Tierra amiga! ¡Dame el pan de tus terrones! ¡Que mordiste los pezones de los pechos de la tierra! ¡Qué sucia ciudad te encierra Bajo sus caparazones! Que tu cuerpo no se doble Pa' besar el asfalto Que no hay corazón más alto Ni más puro Ni más noble Escucha esa voz de Robli Que jaz y mella en tu costado No es una voz del pasado Es esa voz de tus sueños Que grita al mundo ¡Extremeño! La espiga ha resucitado 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 Y de la espiga ha resucitado La espiga ha resucitado La espiga ha resucitado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días